La institución Ramón Castilla de ASCOPE realizó este 23 de julio el concurso Crea y Emprende realizado por el MINEDU. Wagner Vázquez, director de la institución educativa Ramón Castilla, nos informa la importancia que tiene este tipo de proyección en los alumnos. Es un concurso organizado por el Ministerio de Educación desde el año 2016, que busca desarrollar en los estudiantes las capacidades de emprendimiento, de creación e innovación, apuntando siempre a generar empresas y considero que eso es lo que la sociedad actual necesita, gente emprendedora que genere proyectos de tal manera que ayuden al desarrollo de la sociedad. La premiación más importante de este concurso será la clasificación a la próxima etapa a nivel provincial. A los estudiantes ganadores se les estimula, se les premia con algunos presentes e incluso sus diplomas, pero lo más importante, el ganador de esta feria, de este concurso, va a participar en las otras etapas, ya sea a nivel provincial, luego regional e incluso a nivel nacional, porque es un concurso, repito, que se desarrolla a nivel nacional organizado por el Ministerio de Educación. Jorge Luis Asto, coordinador del Área de Educación para el Trabajo, nos confirma que este tipo de iniciativas se debe a la constante participación de los docentes del área, quienes incentivan el desarrollo de cada alumno. Este trabajo es gracias a los maestros de EPT, que están divididos en cuatro áreas, o talleres se puede decir, que son talleres de banda, es de danza y de computación, y bueno, en computación tenemos tres maestros que están, son tres, perdón, tres talleres, y bueno, ellos están trabajando ya todo el semestre, y como podemos apreciar el trabajo de cada uno de los estudiantes, pues se puede apreciar el desarrollo de sus competencias en esta gestión de emprendimiento y de Crea y Emprende. Nos encontramos en el Colegio Ramón Castilla, donde se viene realizando la feria Crea y Emprende por parte del curso de Educación para el Trabajo. Vemos que los alumnos el día de hoy han presentado variedad de productos y servicios para iniciar de esta manera una nueva empresa y emprender desde ya, desde jóvenes. Nosotros estamos realizando cartucheras con material reciclable para disminuir la contaminación acá en Ascope, en todo el valle. Nuestra pequeña empresa se llama Ascope Prince. Se trata de estampados ascopanos, el cual nosotros queremos revalorar la cultura, porque como ustedes ven, no existe este tipo de negocios acá en nuestro pueblo, y nosotros queremos revalorar creando diseños, como ustedes van a ver aquí. Son diseños creados por nosotros que hemos editado sobre Ascope. Vamos a ofrecer todo tipo de pasteles. Acá como vemos está la torta de tres leches, los alfajores, empanadas, torta de chocolate, torta de vainilla, crema volteada y los cupcakes. Ok, ¿por qué eligieron ofrecer este producto? Ya que en la localidad de Ascope no se encuentra una pastelería fija y queremos que sea conocida por todo Ascope a nivel, a todo el valle de Chicama también. En este caso, ¿ustedes han preparado los productos o los han comprado? No, nosotros mismos lo hemos hecho. Por nosotros mismas está preparado todos los productos. Y eso sí con ayuda de nuestros padres. Nuestro proyecto se trata de los desayunos nutritivos. Hemos elegido esto de acá porque vemos muchos casos de alumnos que vienen al colegio sin tomar desayuno. Y gracias a eso es que se producen varias enfermedades, una de ellas es la anemia. Y por eso hemos tomado este proyecto. La hamburguesa trata sobre dar una buena salud al poblador de Ascope y que cambien su mal hábito del alimento que tiene. Y que la hamburguesa contiene, hay dos tipos de hamburguesa, con ensalada y con crema, crema saludable. ¿Cuánto estaría costando esta hamburguesa? Hay de 3 soles y de 2.50. Nuestro proyecto también es para pintarnos, como a todas las mujeres nos gusta pintarnos. Hicimos esto, el nombre es labial sensual, nuestro afiche es para que todas las mujeres se pinten. ¿Cómo hicieron la elección del nombre del producto? Esto fue gracias a la profesora de emprendimiento que nos dio el nombre. ¿Les ayudó con la idea? Sí. Nosotros estamos con el proyecto Rich and Healthy, que significa rico y saludable. Consta de batidos, hechos a mano y como podrán ver nuestros envases son reciclados. Y nuestra visión a futuro de nuestra empresa es ya no comprar los materiales que vienen a ser las frutas, sino también tener nuestros propios campos de cultivo. Con nuestro producto nosotros queremos lograr combatir la anemia y la contaminación. Es por ello que son reciclables nuestros envases. Y los alimentos ya no se han procesado, sino que disminuyamos el alto colesterol que hay en la comunidad, la obesidad y la gastritis triglicéridos, eso. Sabemos que eso solamente es un proyecto educativo, pero ¿les gustaría a ustedes emprenderlo más adelante ya como un negocio? Sí, es por eso que nuestra visión a futuro es ya ser una empresa más amplia y como le dije, ya no comprar las frutas, sino también tener nuestros propios cultivos. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo, coméntanos, ¿de qué trata tu proyecto? Es un chocolate con marca SMG. Esto de acá, pues, ¿cómo decidieron todo tu grupo elegir por esta iniciativa? Buenos días, nosotros somos alumnos del primero B y nuestro proyecto trata de hacer floreros reciclados para ayudar en la provincia de Escope, ya que no hay florerías. Nuestros floreros, nuestros floreros, nuestros floreros consiguen en ayudar a nuestro medio ambiente. Como pueden ver, hay mucha contaminación, hay mucha contaminación en nuestro pueblo. varios botan botellas, los botan los papeles, cajas, y nosotros hemos utilizado esos materiales para reciclar y haciendo floreros muy bonitos como pueden ver. Y los venderemos para ayudar a nuestro medio ambiente. Acá el proyecto que hemos hecho es una pastelería que podemos hacer una empresa pequeña acá en Escope para mejorar una mejor localidad. Trata de la torta de chocolate marca ACL, la pastelería ACL. ¿Cuál es la diferencia de tu torta de chocolate de otras? Nosotros la hemos hecho en grupo, no la hemos mandado a hacer, nosotros sabemos cómo la hemos hecho. Cada uno la hemos hecho con nuestra apariencia, la hemos hecho. No es diferente, está más rico, por ejemplo. Buenos días, ¿cómo te llamas? Fabricio. ¿De qué grado son? Primero D. Coméntanos, ¿de qué trata tu proyecto? Nuestro proyecto trata de un purificador de agua San Juan. Nuestra marca se llama San Juan por nuestro patrón de nuestra provincia, San Juan. Y por eso dedicamos a ponerle nuestra marca así de este nombre, San Juan. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Nombre es Edison. ¿De qué grado eres? Soy del quinto C. Coméntanos, ¿de qué trata tu proyecto? Bueno, en mi proyecto hemos tratado de analizar y canalizar nuestras habilidades como estudiantes y nuestras destrezas para poder ser alguien en la vida, ¿no? Aparte que dicen que ser profesionales, oficios y eso. Y somos especializados, pues, queremos lograr un objetivo en la vida que sería llegar a tener nuestro propio negocio. ¿Ustedes chicos también son parte del grupo? Sí. Y también están aprendiendo ahora a cortar, ¿o están simplemente ayudándolos? No, ayudamos nomás, soy el modelo. ¿Cuánto costaría el servicio? El servicio que es integral, que sería lo que es una máscara para eliminar las espinillas, lo que sería el freestyle o un diseño, un degradado clásico, degradado que se le llama fey, que va de un color blanco a negro o gris, costaría aproximadamente 14 soles. Pero también tenemos lo que es el corte a domicilio, que costaría unos 3 soles más, que sería prácticamente 17 o 18 soles.